aplicada en las ciudades de Quito y Guayaquil, a hombres y mujeres de 18 a 65 años, la aplicamos en hogares, la muestra es de 610 encuestas, margen de error más menos 4, y la aplicamos entre el 4 y 6 de mayo, es decir, antes de que sucedieran las denuncias de entorno a Olón, antes también de que hubiera las denuncias de la exesposa del presidente de la República, y antes también de que la vicepresidenta diera todas estas entrevistas y declaraciones de que está sintiendo que su vida está en riesgo. Dicho esto, hay dos indicadores que son claves para hablar solamente del presidente, luego podemos hablar del estado de ánimo. La primera tiene que ver con la aprobación a su gestión, cuando arrancó tenía el 85% de valoración positiva a su trabajo, en marzo teníamos el 74% y ahora mismo tenemos el 58% de aprobación. Dicho de otro modo, la valoración negativa fue escalando del 11 al 26 y ahora se ubica en el 40%. Y quiero señalar un elemento adicional, y es que hay una diferencia importante en este mes ya entre las ciudades de Quito y Guayaquil. Habían arrancado prácticamente en el mismo porcentaje de valoración positiva y negativa, y en este momento en Quito y Guayaquil. Guayaquil es solamente la mitad la que aprueba la gestión del presidente, y en Guayaquil es del 62%. Hay una diferencia entonces de 12 puntos entre estas dos ciudades, y este dato lo vamos a ver en varios indicadores. Quito notablemente más distante y más pesimista además. El otro indicador es el de la credibilidad. En este mes 52% cree en el presidente, 45% no, y el porcentaje restante no responde. Lo mismo, una diferencia importante entre Quito y Guayaquil. 46% le cree en Quito, 56% en Guayaquil, 10 puntos de diferencia. Y para hacer también este recorrido histórico, recordemos que fue un candidato, que es cuando empezábamos a medir esta cifra, un candidato que tenía la quinta parte de credibilidad, y después ya asumido a la presidencia tenía el 77%, desciende luego al 64%, y esta cifra que he mencionado del 52%. 5%. 5%. 6%. Gracias.